El pueblo unido jamás será vencido. Uno de los más recientes y más fuertes fue más o menos hace un mes, ¿cierto? Jesús, lo del agua. Por la construcción de esas viviendas de Santa Helena, nos iban a robar el agua a nosotros para dársela a ellos y a nosotros darnos la del Cauca. O sea, como quien dice que coman mierda los pobres. ¡Suscríbete al canal! Yo si me tocó pensar en el canal para el río, vea, es muy mentiroso el peño.